Música Represento a un emprendimiento comunitario, nos caracterizamos dentro de la comunidad a tejido de lo que es a mano y de lo que es la lana de llama y alpaca y también ovino. La empresa se dedica a la metal mecánica, producimos los juguetes que son 100% de metal. Soy de la empresa PAMET Inox, nos dedicamos a la fabricación de muebles hospitalarios en acero inoxidado. Música